La fama y popularidad de Michelle Viet La fama y popularidad de Michelle Viet La fama y popularidad de Michelle Viet Sin embargo, a pesar de la sensualidad derrochada Los cibernautas aseguraron que otra celebridad la había superado Se trató ni más ni menos que de Vanessa Arias Actriz que ha participado en melodramas como Yo amo a Juan Querendón, abismo de pasión y heridas de amor Al igual Que Michelle Viet, Vanessa Arias es sumamente popular en Instagram Pues cuenta con cerca de 500.000 seguidores Quienes manifiestan el cariño que sienten por ella en cada publicación que realiza Vanessa Arias decidió comenzar 2020 en la playa Y eligió como destino Isla Mujeres, en Quintana Roo Por lo que ha colgado atrevidas instantáneas Para mostrarle a su público lo bien que la está pasando En las fotos, con las que De acuerdo con los internautas, superó a Michelle Viet Vanessa Arias utiliza un diminuto traje de baño azul Se encuentra a bordo de una embarcación Y al fondo, se puede ver el mar que enmarca su belleza Viaja Pues la vida es corta Y el mar es enorme Escribió en el post que, por ahora Supera los 28.000 me gusta ¿Qué opinas sobre Vanessa Arias? ¿Crees que es más atractiva? Que Michelle Viet ¿Qué opinas sobre Vanessa Arias?